Hola mi gente, ya está arriba el octavo álbum de los rap tributos anime, así que vayan a escucharlo a Spotify, el link está abajo en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos con el rap! Llegar a la cima donde tus metas y sueños esperan ser cumplidos con el fruto de tu imperio. Fue rescatado de pequeño por un héroe que iluminó su vida y encendió con fuerza su esperanza tenue. Él no fue bendecido con un don tan destacable, pero en sus ojos florecía un brillo insuperable. Su inquebrantable voluntad dispuesta a lograr lo imposible y el apoyo de su padre como su gran combustible. Cimentaron su interés frente a toda circunstancia, decidido a lograr su objetivo con perseverancia. Fue entrenando duro, siempre sonriendo ante sus fallos, dejándose la piel y practicando hasta el desmayo. Indiferente a las burlas y a las carcajadas que sus compañeros daban siempre que se equivocaban. Pues sabía que algún día su constancia y disciplina lo convertiría en un héroe ya que su doctrina. Fue sacrificarse siempre por el bien de los demás y avanzar contra la tempestad para encontrar la paz. No importa el dolor, no, no importa lo que pueda pasar, él va a convalorar, dejar su vida sin dudar. Un héroe jamás va a retroceder contra el mal, no ha de descansar más hasta un millón de inocentes. Con sacrificio fue avanzando en aquel crudo trayecto, optimista en sus virtudes y opacando sus defectos. Controlando poco a poco su girk de penetración, a puro corazón con decisión mantiene su pasión. Con esfuerzo fue creciendo más y más, demostrando que él sería capaz de convertirse en un héroe e ingresar a la academia. Para eliminar la villanía que es una epidemia. Elegido por Nate I para heredar el one for all, pudo manejar su don al 100 y tomar el control. Convirtiéndose en el mejor alumno de UA, uno de los tres grandes que hará que se cumpla la ley. Pero un tráquico y incidente muy dentro calor, en su corazón la fe se derrumbó. Desviando el rumbo de sus sinceras aspiraciones, destrozando su confianza y sus fuertes con insultos. No, 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 no importa lo que pueda pasar, él va a convalorar, dejar su vida sin dudar. Con él jamás va a retroceder contra el mal, no ha de descansar más, hasta un millón de inocentes. Tuvo quien ponerse de pie para inventar su grave error, decidido a rescatar a Eri y se armó de valor. Ingresando a la guarida de los pérfidos rufianes, para acabar con ellos y arruinar sus miles planes. Estaba solo contra cuatro de sus fuertes oponentes, más no dejaría que Hechizaki escape nuevamente. Dando a todos se dejó la vida en ese combate, para defender a Eri y completar su rescate. Pues ella nunca sonrió, pero él le prometió, que sería su salvador en esa oscuridad. Sin dudas en su corazón, desbordante de valor, con su cuerpo protegió a Eri y de la maldad. Sacrificando el ton que cultivó por toda su vida, y aún si no él siguió golpeando como una estampida. Pues nunca te rendirse si es que el mal acecha a un inocente, y aunque te hayan sangrentado siempre seguirá de frente. Demostró lo fuerte de su convicción en la batalla, más la muerte de su amado maestro de cuello triza. Su corazón que decidió que nada lo avasalla, y enfrentar todo el dolor con una brillante sonrisa. Nunca se perdió el valor que en su corazón está, pues su voluntad es cual fortaleza colosal. Agrafado en el alma, llevas a un maestro con honor, cada vez que luches, sonreír hacia el cielo con decisión. No importa cuantas veces tengas que volver a levantarte, y comenzar de nuevo el camino hacia tus metas. Hacia la nueva caída solo viene a demostrarte, la enorme fortaleza que tienes y nadie agrieta. A veces debes empezar desde abajo, centrarte en tu trabajo sabiendo que no hay atajos. Para llegar a la cima donde tus metas y sueños, esperan ser cumplidos con el fruto de tu imperio. Fue rescatado de pequeño por un héroe, que iluminó su vida y encendió con fuerza su esperanza tenue. Él no fue bendecido con un don tan destacable, pero en sus ojos florecía un brillo insuperable. Su quebrantable voluntad dispuesta a lograr lo imposible, y el apoyo de su padre como su gran combustible. Cimentaron su interés frente a toda circunstancia, decidido a lograr su objetivo con perseverancia. Entrenando duro, siempre sonriendo ante sus fallos, dejándose la piel y practicando hasta el desmayo. Indiferente a las burlas y a las carcajadas que sus compañeros daban siempre que se equivocaba. Pues sabía que algún día, su constancia y disciplina, lo convertiría en un héroe ya que su doctrina fue sacrificarse siempre por el bien.